Bienvenidos al canal de Comunidaria, en esta ocasión les traemos el dispositivo Roku Express Plus para su respectivo desempaquetado y análisis, el cual subiremos los próximos días en nuestras redes. A continuación procedemos con el unboxing desempaquetado de Roku Express Plus cuya mayor característica es que podrás convertir con él tu antiguo televisor en un moderno Smart TV. A continuación podemos ver que la caja tiene un diseño simple y hace hincapié en que incluye cables compuestos y HDMI de alta velocidad. Tendrás más de 100.000 series y películas para elegir, entre ellos los más importantes como Netflix, YouTube, Claro u FC. A primera vista podemos ver que la caja contiene, aparte de los cables, el mando y el dispositivo Roku. En los laterales podemos ver las instrucciones de opciones y control, lo que necesitas para la instalación y lo que incluye la caja, asimismo consejos adicionales. En la parte trasera de la caja, más publicidad y siempre haciendo hincapié en la facilidad de la configuración. En este modelo, Roku Express permitirá una calidad de imagen hasta 1080 Full HD. Asimismo tendrás la aplicación en tu celular y podrás ver unas demás miles de canales. En el siguiente lateral, una vez más, hablan de la fácil configuración del dispositivo. Cable HDMI, basta conectarlo a internet y tendrás Roku en tu nuevo Smart TV. La caja es deslizable, es muy simple. Recordemos que es el más simple de los modelos de Roku. Le recordemos que ya está a la venta en tiendas, los links los dejaremos en la descripción del video. Esto por un costado. Y pasamos a la caja de Roku Express, una vez más, el dispositivo Roku y el control remoto. En la parte trasera, las instrucciones, los códigos. Y procedamos a abrir la caja. A ver, siempre con los problemas. A ver, aquí está la caja. La caja es una vez más simple, ante todo. Y tenemos, tenemos aquí la caja simple, la retiramos. Y una vez más, tenemos el mando, las pilas, triple A, dos pilas, y el dispositivo de Roku. Vayamos con el dispositivo USB de Roku, con el cintillo de protección, con las instrucciones. Roku era emblema, el puerto USB y el puerto del HDMI. Asimismo, una conexión para el cable. Tenemos esto aquí. Asimismo, tenemos las pilas triple A, dos pilas para el mando. Tenemos asimismo el mando, el plástico, a un costado. Tenemos el mando, tenemos las pilas. Para colocar las pilas. Retiramos las pilas. Bueno, están bastante metidas las pilas. Y al menos, eso sí, traen pilas duras. Las pilas, el mando, el dispositivo, que ya pueden ver que es bastante pequeño, fácil de conectar aparentemente. Tenemos la guía de inicio rápido, que es bastante fácil de entender, viene en castellano. Paso 1, paso 2, conectar la energía eléctrica, paso 3. Paso 4, es realmente fácil, es realmente didáctico. Lo que incluye la configuración paso a paso. Es realmente fácil de entender esta guía de inicio rápido. De Roku Express, la garantía. Bueno, volviendo a la caja en sí, tenemos los cables HDMI. Tenemos el cable con puerto USB. Y tipo A. Y por supuesto, el adaptador, que también viene con el emblema de Roku. Y eso es todo en la caja. No, por supuesto, lo más importante. Esto es todo en la caja. Ahora sí, retiramos la caja. Retiramos los accesorios. Retiramos la guía de inicio rápido y la garantía. Nos quedamos con el cable HDMI y los cables de audio sonido. El dispositivo Roku. El control remoto a pilas. El cable puerto USB. El cargador. Y las pilas. A ver, vamos a... Perdón por... Ahora sí. Para que se pueda ver mucho mejor. Esto es todo lo que trae una caja de un Roku Express Plus. El modelo económico. Que te permitirá convertir tu antiguo televisor en un Smart TV. Asimismo, poder ver canales gratis. Gratis y de suscripción. Puedes ver miles de canales gratis con Roku. Y también de suscripción como Netflix. Siempre y cuando tengas tu suscripción al día. Eso es todo por el momento. Próximamente les traeremos el desempaquetado de Roku Express Premium. Y el respectivo análisis. En la descripción del video dejaremos los links si desean comprarlos en diferentes tiendas en el país. Buenas tardes. Y por favor, denle like. Gracias.